saludito saludito gente bonita aquí desde mi trabajo me reportan este día sábado verdad bendición de dios que nos ha regalado un día más de vida en esta ocasión no más quería decirles sonrían a la vida y la vida les sonreirá a ustedes es de gratis completamente gratis así que a sonreírles sonreírles a dar como dice esa mejor cara a poner nuestra actitud al 100 para que todo nos vaya de maravilla siempre también digo es muy importante tratemos a los demás como nos gustaría que nos parten así que ojo hay que seguir como dice siempre positivo siempre entusiastas que si se puede se puede que nuestra vida que nuestro día mejore a pesar de las circunstancias a pesar de las situaciones que estemos pasando yo aquí como les digo no mando al 100 pero aquí estoy tratando de poner como quien dice lo mejor de mí para ustedes así que agradecerles como decir por estar aquí siempre viendo mis vídeos en esta ocasión más decirles gracias gracias por estar aquí conmigo les deseo un excelente sábado y feliz fin de semana que dios me los bendiga siempre gracias no se pierdan que después de este videito viene otro así que pendientes bendiciones mis